Música Soñaba que vivía en el ático de un rascacielos Y estaba tan encantada entre nubes allá Y me entra un señor que dice que me haría millonaria Si de su detergente yo pudiera mostrar que era envoltorios Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube De pronto yo me asusto por el más extraño de los sonidos Era un astronauta que se había equivocado de camino Y por el micrófono el despistado me preguntaba Si le habían de mortal si con su cápsula aquí aparcaba Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Sonando hasta el teléfono y contesto a lo que me llama Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama Y que ese disco infernal que por mi casa suena Y contesto que aquí en las nubes pasa, que a veces truena Le dije, eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Y eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar Eh, eh, tú, tú te puedes largar